¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a miselanios y más. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo con un pequeñísimo haul para ustedes y espero que les guste. Voy a hacer unos saluditos también a unos canales. ¡Comenzamos chicos! Y bueno, comienzo con este top que está aquí. Miren qué lindo. Me gusta súper fresquito. Me costó 99 centavos. Este diseño me encantó. 99 cents para este. Este también por 99 centavos. Este es para mi niña. Miren qué lindo. Viene con su nudito aquí. Es como de una hada. Y esos detalles acá me súper fascinaron. Miren qué lindo. Again 99 cents. This is for my girl. Quiero darle saludos a Daniel. Gracias Daniel Mildamore. Un canal muy lindo. Gracias por estar pendiente de la salud de mi niña. Igual a Liliana Bordados y más. Muchas gracias por preguntar por mi niña. Gracias chicos. Visiten esos hermosos canales. Miren este 99 centavos. Este también es para mí súper fresco. 99 cents. Quiero mandar saludos también al canal de Libertad Peña. Visítenos. Es un hermoso canal. Mucho contenido. Gracias. Y he enamorado hace más. Aquí la tenemos. Visítenla también. Excelente canal. También a Daniel. Aquí está su canal. Ok chicos. Ellos son fieles. Así que estén con ellos también. También visiten a Rebeca. Muy buen canal. Aquí está. Todos ellos muy fieles. Visítenla. Compré esto a 99 centavos. Estas colitas. Miren esta otra. Qué cosa más linda. Te la puedes poner de colita como de brazalete. Este collar que termina en perlas con la flor allí. Y este labial. Bueno. Este me costó 25 centavos. Y es este rojo que está aquí. Rojo naranja. Preciosísimo. Me conseguí este hermoso pantalón estampado largo. Miren con los colores de moda. Ok. Bellísimo. Como dice Libertad de Moda. Lo puedes combinar con cualquier camisa de color simple. Y me costó 3.99. Miren. Qué lindo. También este top me costó 99 centavos para hacer ejercicio. Y estos dos monederos súper pequeños. Porque a veces hay que tener monederos pequeños. 99 centavos cada uno. Y en comida también encontré esta caja. Esta lata. Este. Miren qué linda. Es grandísima. La granola y el popcorn. Lo encontré. El popcorn 25 centavos. La granola 50. Y la lata de té. Que es bastante grande. A 50 centavos. Miren. Estas pastas. Me costaron 25 centavos. Son 400 gramos. Y estas dos dositas de té. Me costaron 95 centavos. Así que menos de un dólar por cada una de ellas. Y estos zapatos. Me costaron 5.99. Eran de 11.99. Miren qué cosa más linda. Son bastante altitos. Así lucen. Preciosos. Bueno. Mi esposo me hizo un regalo. Que venía en esta cajetita. En esta cajita de madera. Venía un delineador muy bueno. A prueba de agua. Venían estos ganchitos aquí. Miren qué lindo. Esta sombra con estos colores bellos. Este labial mate. Que yo no reconocí la marca. Pero es muy bueno. Ya lo puse. Un sacapunta. Miren qué coqueto. Y un primer matificador. Qué cosa más bella. Y mi hija me regaló estos exóticos bellos y alegres aretes. Miren qué colores más lindos. Finalizando. Pues yo me compré esta crema de ojos. Para el contorno de los ojos. 2.55. Ya he usado esta marca. Es muy buena. Y este cobertor de cama. Para una cama pequeña. Una cama twin. Y me costó 1.99. Bueno. Gracias chicos. Por estar aquí. Besos. Bye. See you. Miselanios y más. Los saluda. Welcome back. Bye. Comment and like. Subscribe. Suscríbanse. Los quiero. Bye. Visiten.